Llegamos por fin a Frankfurt ¡Qué cansancio, mi madre! ¡Oye, qué rico! ¿Nos vamos de viaje? Miren a Sammy El Steven se queda ¡Uy, el Sammy también! ¡Ay, Tyron, se va papá! ¡Se va! ¡Se va a despedir de nosotros, mi amor! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Eh, mira papá! ¡Mira por ahí, mira! ¡Qué cansancio, mi madre! Desde las 4 de la mañana estoy despierta hoy ¡Ahora sí! Miren la perrita que tiene la amiga mía Es una perrita rescatada Tiene mucho, mucho miedo Así que cada vez que voy a hablar con ella tengo que arrodillarme o estar bien bajito para que no se asuste Es viejita, pero miren qué linda se llama Marcy Ahí está mirando a Dairon ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás mirando a la Marcy! Dairon está como que adecuándose acostumbrándose aquí al nuevo hogar por 4 días ¡Ey! 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 Aquí me gusta, me gusta mucho la vibra que hay aquí Múdate para acá Aquí hay amor, aquí ya comenzó el amor Porque la Marcy no le tiene miedo a Dayron Ella que siempre está nerviosa Miren, miren, miren como se queda bien tranquilita ¿Ya vienes ya? Ay, se ve el elevador este, va el elevador Ah, bueno, dale Nos vamos para la calle, mis amores Dayron está ready Aquí estamos saliendo ya por la puerta del edificio Súper cómodo de que tengan este elevador, mis chicos Súper, súper cómodo, la verdad, increíble Se preguntarán si traje todo lo necesario Todo lo que yo pretendía traer Y sí, la verdad de que me fue bien en cuanto a todo el empaque Solamente me estuvo faltando un solo detalle Que fue el gel de baño del niño Pero bueno, como les dije, eso no tiene problema Porque lo compro acá, que están las mismas tiendas Que tenemos donde vivimos ¿Qué ha pasado, chicos? Que como yo había supuesto Dayron no está en su hábitat Y se está comportando de una manera un poco rara Nos tiene nervioso a todos A la hora de comer Una embarazón increíble No sé, no estaba concentrado No sé, yo creo que es ese problema Que suele pasar Pero bueno, no me imaginé que fuera a ser así tan excesivo En ese estamos Lo estoy sacando todos los días, obviamente Para que él no se vea otras cosas Otros aires En la calle se porta muy bien El problema es en casa En casa él como que no coordina No se coordina aún Estamos en el paseo de las tiendas Lo que me he dado cuenta es que acá en Frankfurt La comunidad latina es inmensa Yo creo que doy dos pasos Y me encuentro a alguien hablando español Wow Ya llevamos ya Desde el jueves Llegamos Viernes Hoy es sábado Ahora es que yo puedo decir Que Dayron Se está adaptando Incluso ahora está comiendo Le estoy dando el almuerzo Y está de lo más tranquilo El Dayron que yo, bueno Que conozco El de toda la vida El que come bien El que está concentrado Ahora Después de dos días Ya me puedo dar con un canto en el pecho Pero bueno No ha sido fácil La experiencia No voy a decir que fue traumática Pero Pero, pero Estoy un poco como que Ajá En shock Y Pues sí He aprendido mucho en este proceso Ya yo sé Que en el coche Tengo que darle la comida Le estuve aprendiendo eso Y pues nada Con cuestiones de agilidad De organización No me ha ido mal La verdad Me ha ido bastante bien Tuve suerte De que miré el clima Y en eso Tampoco ha pasado Ningún tipo de trabajo Hoy hacen No sé Como unos 25 Unos 22 grados El tiempo está Muy muy agradable Estamos ahora aquí En un parque Y Bueno nada Nada más que llegamos Ya me dediqué a esto Para tener la mente Tranquila De que comió Y ponernos a disfrutar Vamos a hacer una especie De picnic En el día de hoy Tengo un hambre ya Las tripas me suenan Y Pues nada Mis amores En eso Una ciudad muy bonita Me ha llamado muchísimo La atención De que Frankfurt Tiene Pues edificaciones Muy nuevas Edificios muy altos Y me estaba explicando La amiguita mía Que esto es Porque Nada Salió muy Muy afectada La ciudad Con las bombas En la segunda guerra mundial Etcétera Y por eso Bueno Tantas construcciones Nuevas Ellos conservan Aún Claro está Algún pedazo De la ciudad Altstadt La ciudad vieja Donde Pues se pueden ver Las edificaciones ¿No? Más bonitas De época Etcétera Pero la mayoría Si son edificios Muy actuales Y muy altos Cosa que no te encuentras En Hamburg Entonces eso Mis amores La verdad Me ha gustado muchísimo Es la segunda vez Que vengo acá La primera vez Vino en el 2021 Con Sammy Y bueno ahora En el 2023 Con Dairon Aquí lo ven ustedes Como está de tranquilito Este señorito Gracias a Dios Mi amor Porque me tenías Preocupadísima Miren Que cantidad De papagayos Me voy acercando Miren 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 Como hay Se fueron para allá Como 5 Y aquí queda Mirenlo ahí Dejen ver si me lo acerco Un poquito Son muchos Muchos Los que hay Es que se confunden Porque tienen la misma El mismo color De la vegetación Ahí ahora mismo Hay dos Mirenlos ahí Este Y por allá También Aquí estamos ya listos Todas las cosas De picnic Cocinamos Compramos Cosas también En un mercado De verdad Que fue una opción Magnífica Para el tiempo Que tenemos hoy No vamos a estar Solos nosotros Viene también La prima De la amiguita mía Que ya está por ahí Con los niños Va a haber un niño De 3 años Otro de 7 Y bueno Dairon Que es de 0 0 años aún Y llegó el lunes Se acerca el momento Ya de irnos Como ven Estoy bien llena De equipaje Estuve haciendo Una que otra Comprita Tuve suerte Porque me tocó Viajar en el vagón De familia Acabamos de llegar A Hamburg Y miren Miren donde Se trepó Sammy Se me olvidó Grabarles El recibimiento Pero que alegría Más linda La de Sammy A vernos Ay mi madre Que rico Y estoy encantada En este video De mostrarles Este set De paleta De la marca Hey Makeup Go Bueno chicas Yo creo que este es El sueño De todas chicas O de toda mujer Que les guste Maquillarse Así sea de manera Natural En mi caso Ustedes saben Que no lo hago Pues tan asiduamente Y mucho menos Un maquillaje Completo Con toda la producción Pero si me gusta De vez en cuando Pues quitarme Las imperfecciones Del rostro Para una ocasión Especial Así que en el video De hoy Les voy a mostrar Que tal yo lo haría Y cuáles De todas estas brochas Pues yo usaría Para un maquillaje Natural Para untar la base Voy a comenzar Usando esta brocha De acá Que está bastante peludita Está bien suavecita Se siente muy Muy bien Y creo que va a repartir La base De una manera Bastante pareja Con este tipo De brochita de acá Que es bastante Fluffy Pequeña Pues puedo Untar La sombra En toda la parte Del párpado Móvil De mi ojo Con una brochita De más precisión Como es el caso De esta Pues pondré La segunda sombra En mi párpado Móvil Con esta chulería De brocha Voy a aplicar El rubor Fíjense que es Una bien grande Utilizaré esta Para el highlighter Y así quedó lista Mis amores Estoy ready Ya para partir Me gustó muchísimo El resultado Y nada Les muestro Las brochitas Que estuve utilizando En el día de hoy Para un maquillaje sencillo Y bueno De uso diario Ustedes saben Como soy yo Súper sencilla Soy mucha carga De cosas Y pues eso Mis amores Les recomiendo muchísimo Que vean En la cajita De descripción El enlace Bueno chicos En general Este set contiene 5 brochas kabuki Y 10 brochas De precisión Cubriendo así Todas las formas Y tamaño Para poder maquillar De manera completa Nuestro rostro Ideal para contornos Sombras de maquillaje La base de maquillaje Etcétera Vengo de desayunar En la ciudad Me estuve encontrando Con Sven Estuvimos hablando Un rato Nada Sucedió Pues Una pérdida En su familia Ya la segunda En este año En poco tiempo Entonces nos encontramos Le di el pésame Etcétera Desayunamos Y bueno Ya él siguió Para el trabajo Yo me bajé En la parada De mi casa Ya voy caminito A la casa Nada Han sido unos días Bien duros Para él Y bueno Estuve yo ahí Apoyándolo Pasé por el mercado Y compré Ustedes no saben Lo que compré Les voy a mostrar Miren Lo que compré Este artefacto De acá Yo jamás Lo había visto Pero Es como una especie De tibol Que se pone En la taza Y los desechos Pasan Directamente A la taza Del baño Yo de esa manera No lo conocía En Cuba Se usa Pues Un tibol Como tal ¿No? Este aparatico No es solo el hueco Sino completo Donde los desechos Caen ahí Y ya luego Pues Hay que recogerlos Y echarlos En la taza Entonces Nada Me estuvo escogiendo Este Siento que ya es tiempo De que Dairon vaya Aprendiendo Poquito a poquito Y Ver como le voy Retirando El pamper Esto es un proceso Que dura Pero nada Vamos comenzando Mis amores Estas cartulinas Que ven acá También Las conseguí Para Uso laboral Para la creación De contenido Muchísimas veces Pues tengo Que tener Un fondo bonito Un background Para crear Fotos De estudio Fotos que se vean Profesionales A los productos Etcétera Y Les voy a mostrar Cuando llegue a la casa Como es que lucen Estas cartulinas Están de las más bonitas Tienen glitter Y nada Chicos Eso Bien enfocadita Mira quien tiene Juguetico nuevo Quien tiene Juguetico nuevo Y está acabando Ahí Eh Amigos Miren Ya casi Steven tiene listo El carrito Esto de acá Es como Unos Unas carcomanías Se llama en español Exacto Donde tú puedes Irle dando Pues la forma Y poniéndole En el lugar Que desees Nosotros estamos siguiendo Todos los pasos Según la caja Que aquí Ven que Dairon Está acabando Con ella Ya papá Está casi terminando Esto es como Un andador A partir de los 10 meses Pero ya ustedes saben Que Dairon Está parándose Bastante Y dando Algunos pasitos Y Eh Miren Por esta parte de acá Tiene como un freno Eso gris Así que cuando Él pierde El control ¿No? El balance Pues esto frena Automáticamente Y Eh Avanza Más Despacio Esto de aquí Es como un guarda O sea Puede guardar cosas Puede poner cosas adentro Nosotros le tenemos Esta Este sonajerito De acá Y Eh Cuando él avanza Pues Suena Exacto Acá Yo pensaba que eso tenía Como un pito Un Pipipi Pero no Nada Eh Y ya luego Después de los 10 meses Puede sentarse Arriba Del Carrito Solo 20 euros Lo estuvimos comprando En neto Me pareció Fantástico Y bueno Ya Otro juego Más Miren Al final Le estuve poniendo En la cesta De los ejercicios Todas las cosas Del bebé Acá adentro Que son bastante Y le estuve diciendo Steven Bueno Steven me estuvo diciendo Vamos a dejar Algunos juegos De los que menos Él usa En los lugares Que habitualmente Nosotros Visitamos Por ejemplo En casa De Steven Podemos dejar esto Y así nos tenemos Que estar llevando Pues nuevos juguetes Cada vez que vamos En casa De la abuela De Steven También podemos Dejar algo Que nosotros La visitamos También Y Pues sí Así nos tenemos Que estar En ¿Sabe? Teniendo eso en mente Miren, 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 miren Miren Qué cosa más linda Qué cosa más linda Este bebé Qué está haciendo Mi bebé ¿Eh? ¿Le gusta el juguetico Nuevo? Sí Pero miren Esto ¿Quién está Manejando? ¿Quién está Manejando Aquí? Está Mi amor Pero qué bien Te ve Chicos Él tiene Una indisposición Total Una indisposición Muy, muy grande Le está saliendo Otro diente Que ya se le ve Arriba Así que imagínense Cómo está El Dairon Así como ustedes Lo ven gritando Llorando Miren cómo Babea Ay, ay, ay Estamos en el dentista Y bueno Como pueden ver Esta es la sala de espera Y Lo que más me gusta Es de que siempre Pero en cada lugar Ellos siempre tratan De tener un área Reservada para los niños Ahí ven a Dairon Jugando Entreteniéndose Eso me encanta De Alemania Siempre Tienen disponible Muchos restaurantes También Un área Para los niños Para que se entretengan Y ahí mi amor ¿Qué estás haciendo? Miren una calculadora Una calculadora Por aquí Que sí A ver ¿Funciona? Bueno Funcionaba Pero ahora mismo Que no Si funciona ¿Cómo está bien estoy? Ten cuidado con tus manos Así mismo Y bueno Mis amores De esta manera Les culmino Este videito Estoy estropeada En el día de hoy Bien, bien cansada Ya mañana es sábado Y tengo El flomar De baby café Que les había comentado En unos videos anteriormente Bueno Tengo que ponerme ahí Organizar todos Los empaques Etcétera Andamos buscando Por donde quiera Una mesa Mesa plegable Porque ahora Nos dijeron Hace como dos días Que necesitábamos Llevar nuestra propia Mesa plegable Y un dulce Que bueno El dulce Se gestiona bastante rápido Porque la mesa plegable No encuentro De atrás ni adelante Te pregunté Ven y me dijo Que solamente tenía Las patas Que no hacía falta Lo que venía haciendo En sí El tablero De arriba de la mesa Un vecino Nos prestó Una bien pequeña Pero bueno Niña que nosotros Tiene la nueva El niño De aquí también Estaba especial Es más que nosotros También acá Yo acabo de recoger Un poco la casa Y en eso estamos Mis amores Por aquí les voy a dejar Este videíto Y nos vemos Como siempre En el próximo ¡Chis! ¡Chis!